Desconocidas durante mucho tiempo, las civilizaciones del Egeo resultaron una gran sorpresa cuando fueron descubiertas y estudiadas, permitiéndonos así acceder a civilizaciones tan imprevistas como fascinantes. Salvo una pequeña mención de Troya, que fue el principio de todo, hablaré hoy de los minoicos y de los micénicos, dos culturas que conocemos de forma muy diferente. Minoicos quiere decir gente del reino de Minos, y Minos es un personaje mitológico, lo que indica ya que nuestro conocimiento de los minoicos no se deriva del conocimiento de sus textos, porque naturalmente ellos no se llamarían minoicos, nos llamamos así por una pura convención. No sabemos cómo se denominaban a sí mismos, ni conocemos otra cosa que los datos que se pueden obtener de la arqueología, edificios como éste, pinturas como ésta y objetos diversos como éstos. Así como en las huellas que han dejado en los textos de los micénicos. Es decir, en los textos micénicos hay algunos elementos que se ve que son de procedencia minoica. De manera que los micénicos se dejaron influir por la cultura minoica de una forma muy profunda. En cambio, los micénicos sabemos bastante más. El nombre que les damos no es mítico, sino que procede de un lugar existente, la ciudad de Micenas. De manera que conocemos el arte de los micénicos y sobre todo sabemos que hablaban griego, una forma muy arcaica de griego, ya que hemos descifrado su escritura y leemos aceptablemente bien sus textos. De manera que a través de esos textos conocemos nombres de ciudades, formas de organizar la vida en común, usos políticos, económicos, prácticas religiosas. De manera que son un pueblo histórico. No forman parte de la prehistoria del griego. Hay muchos lugares, muchos manuales en donde ustedes les oirán llamar a los micénicos pregriegos. No son pregriegos, son griegos. O sea, porque realmente son textos escritos, son históricos, no son anteriores a la existencia de textos escritos, no son prehistóricos. Por lo tanto, habría que llamarlos griegos del segundo milenio, pero no pregriegos, en absoluto. Sin embargo, todo este conocimiento es bastante reciente. Antes de que se excavaran las ciudades, Micenas se excava en el último cuarto del siglo XIX y que se descifraran los textos, el micénico se descifra a mediados del siglo XX, todo el conocimiento de estas civilizaciones dependía de los textos literarios. El más importante, naturalmente, Homero, a través de la Ilíada. Textos que se databan, con todas las inseguridades del caso, en el siglo VIII a.C., hace, por tanto, más de 2.800 años. Este poeta nos hablaba de una guerra, la de Troya, que había tenido lugar mucho antes de su propia época. Según él, los griegos habían acudido a Troya con un gran contingente de barcos y de hombres y habían tomado la ciudad tras diez años de asedio y los comandaba Agamenón, rey de Micenas, una ciudad calificada por el poeta como rica en oro. Pero, claro, todo esto es literatura y la historia no se hace sobre literatura. Era, por tanto, necesario que la piqueta del arqueólogo nos desvelara este mundo y que nos permitiera acceder a los restos de su cultura material. Y, en efecto, a través de ese descubrimiento, sobre todo a través de los textos, pues pudimos ampliar nuestro conocimiento de los griegos a 500 o 600 años antes de Homero, es decir, hacia 1.400 a.C. Y la verdad es que en esta historia hay un importante cúmulo de casualidades en las que tuvo un enorme papel la suerte. Eso que en el póker se llama la suerte del principiante. No este individuo que dice yo no sé jugar y despluma a todos los jugadores expertos. Pues aquí ocurrió algo parecido. Personas que no eran especialistas, pues dieron con soluciones donde los especialistas no habían conseguido llegar. Por ello, en esta primera charla que he titulado así, La suerte del principiante, me voy a centrar en el cúmulo de curiosas circunstancias que se combinan para que pudiéramos llegar a conocimiento de los textos griegos micénicos y en un grado menor al conocimiento de los micénicos. Empezamos por el primer principiante que nos abrió la puerta al conocimiento de Troya y de los micénicos. Fue un alemán que se llamaba Heinrich Schliemann y que vivió entre 1822 y 1890. No era arqueólogo. Era un comerciante de coloniales sin estudios que había hecho fortuna en Rusia. Y era un hombre aficionado a la cultura, autodidacto, leía enormes cantidades de cosas, estudió por su cuenta lenguas orientales, pero su principal afición eran los poemas de Homero, sobre todo la Ilíada. Y se empeñó en que podría encontrar Troya teniendo como único auxilio la Ilíada. De manera que Homero describe en la Ilíada unos escenarios de la guerra, una playa, una llanura, un cerro a cierta distancia de la costa, una higuera. Y en el año 1868 Schliemann se establece en Grecia para llevar a cabo su propósito a sus expensas. Eso entonces se podía hacer, o sea, uno podía comprar un terreno y ponerse a hacer agujeros y era perfectamente legal. Ahora, bueno, como se le ocurre a uno tocar una piedra mínima, pues ni se sabe los efectos que eso puede tener. Bueno, aquel se lanzó por la costa de la península Anatolia a buscar la colina, la llanura y hasta la higuera, sin que nadie naturalmente diera un duro por él. Sus procedimientos llegaron a ser muy divertidos. Por ejemplo, Homero cuenta que aquí les persigue a Héctor dando varias vueltas a las murallas. Schliemann buscó un lugar que él mismo pudiera recorrer varias veces corriendo. De manera que eran así las cosas. Pero lo más curioso es que, pese al absurdo de sus puntos de partida, pues unos años más tarde consigue encontrar Troya. Bueno, encontrada relativamente, porque ya estaba excavando por allí Franz Calvert, un funcionario consular inglés en el Mediterráneo Oriental, que había hecho bastantes progresos, pero Schliemann manejaba las relaciones públicas mucho mejor que Calvert y entonces de Calvert no se acuerda nadie. Bueno, aquí tenemos un dibujo de la época de Schliemann, en donde está el propio Schliemann dibujando la excavación. Y bueno, no encontró Troya, encontró varias Troyas. Lo curioso es que encontró varias Troyas. Este es el diagrama de los estratos de Troya. Bueno, encontró varias Troyas e hizo un desaguisado monumental porque excavaba como se excavaba entonces, haciendo una zanja, e hizo trizas la estratigrafía de Troya que tuvo que arreglarse, excavando donde únicamente no había excavado Schliemann, que era debajo de una roca enorme. Schliemann se encontró incluso con lo que él creía que era el tesoro de Príamo. En el que se incluían espléndidas joyas. Y se permitió el lujo de retratar a su esposa, la griega Sofía, en gastrómenos, con algunas de las más espectaculares. Por cierto, que también las joyas tienen algunas historias extrañas alrededor. Permítanme ustedes que cotilleen un poco. Según Schliemann las encontró todas juntas en un único lugar, incluso en uno de sus informes lo narra muy dramáticamente. Dice, al profundizar en la excavación de este muro directamente por el lado del Palacio del Rey Príamo, encontré un gran objeto de cobre grande con una forma extraordinaria que atrajo mi atención, sobre todo porque vi oro detrás de él. Bien, para retirar los tesoros de la codicia de mis trabajadores y salvarlo para la arqueología, declaré inmediatamente un descanso. Mientras los hombres estaban comiendo y descansando, extraje el tesoro con un gran cuchillo. Como se ve, procedimientos arqueológicos cuidadosos. No habría podido, sin embargo, retirar el tesoro sin la ayuda de mi querida esposa, que envolvió en su chal los objetos que yo había separado y se los llevó de allí. Hay incluso una pintura que refleja ese romántico momento. Bueno, los detractores de Schliemann dicen que esta historia es más imaginaria que real, que fue encontrando las joyas poco a poco y que las presentó juntas con un cierto afán sensacionalista y que incluso la intervención de su querida esposa es dudosa porque parece que estaba en Atenas en el momento del descubrimiento. Y desde luego, de Príamo el tesoro no era, en el supuesto de que Príamo hubiera existido. Es decir, si Príamo hubiera existido, pues habría existido en la época de la guerra de Troya, que es así, que fue cierta y que datamos con entera seguridad hacia 1200 a.C. Mientras que estas joyas se datan entre 2670 y 2570, es decir, mil y pico años antes de la época de la guerra de Troya. Bien, Schliemann hizo trasladar el tesoro a Grecia sin informar sobre ello a las autoridades turcas, pero los turcos se enteraron, lo demandaron, le pidieron 10.000 francos de oro, él los pagó y ofreció a los griegos el tesoro a cambio de un permiso vitalicio para quedarse con todo lo que encontrar a continuación. Como se ve, los intereses de Schliemann eran profundamente arqueológicos y científicos. Bueno, naturalmente, el gobierno griego no le dio una carta blanca de ese calibre y entonces él se llevó el tesoro al Museo de Artes y Oficios de Berlín. El tesoro desaparece en la Segunda Guerra Mundial y estuvo perdido hasta 1993, cuando por fin los rusos confesaron que se lo habían llevado como botín de guerra después de la Segunda Guerra Mundial y que estaba en el Museo Puskin de Moscú. Hasta aquí los cotidíos del tesoro de Príamo. Animado por el éxito, Schliemann pensó que también podría excavar en Micenas y hallar su oro. Tampoco fue el primero en encontrarla, ya que el griego Kyriakos Pitakis había encontrado la Puerta de los Leones en 1841. Pero Schliemann prosiguió las excavaciones del lugar hallando el importante círculo de tumbas A y encontró lo que estaba buscando, o sea, el oro. Entre otras cosas, encontró una conocida máscara de oro y emocionado, le puso un telegrama a Jorge I de Grecia en el que decía «Hoy he contemplado el rostro de Agamenón». Todavía hoy se conoce esta pieza como la máscara de Agamenón, aunque la pieza se data entre 1550 y 1500, mientras que lo mismo decimos, de haber existido Agamenón, se habría datado en 1200, o sea, 300 años después. La verdad es que Schliemann era un arqueólogo que no pasaba de aficionado y aún podríamos decir que bastante malo y un poco chapucero. Bueno, sus teorías estaban con frecuencia equivocadas, de acuerdo, pero, bueno, excavó Troya, excavó Micenas y ahí están. Luego, pues vinieron arqueólogos más competentes que encontraron Noso, este fue Sir Arthur Evans, tampoco es que Sir Arthur Evans fuera un arqueólogo muy dotado, un poco mejor que Schliemann si era, pero Evans buscaba huellas de una civilización anterior sobre la base de unas gemas que había encontrado en Creta y que él mismo había legado al Asmolian Museum. Y, bueno, encontró, estas son una de las gemas, ¿no? No lo es, es un sello, arriba está la gema y abajo está la impresión de la gema sobre barro, para que se vea cómo es un sello. Se utilizaba para sellar documentos del usuario del sello. Bien, estas piedras que se vendían en Grecia para las embarazadas y madres lactantes, porque se las llamaba galopetres, o sea, piedras de leche y que tenían buena suerte, tenían un efecto protector, bueno, y él, bueno, buscó por Creta, se enteró de dónde las habían encontrado, compró el terreno y se puso a hacer hoyos. Ya digo que estas cosas se podían hacer. Y se encontró, bueno, pues con ese laberinto de habitaciones palaciegas, ¿no? Y había muchísimos, muchísimos objetos de interés. Y Evans se dedicó a hacer una cosa que hoy se considera una total aberración, pese a que los turistas lo han agradecido mucho, ¿no? Que es reconstruir las columnas de madera perdidas con columnas de hormigón. El resultado es espectacular, pero poco científico. Lo malo es que en algunos casos, pues, se equivocó y, bueno, hizo cosas muy divertidas. Por ejemplo, Evans interpretó como un príncipe paseándose en un jardín y que eran, en realidad, unos monos recolectando pimienta. Bueno, pequeños, pequeños errores, ¿no? Bien, luego, pues, Bleggen excava Pilo. Ahí ahora está la nueva reestructuración de Pilo. Antes se podía entrar ahí abajo y estaba cubierto con tierra. Ahora han hecho esa pasarela aérea y han descubierto el pavimento original. Está bien, vamos, y aquí está, pues, eso que es una bañera, ¿no? Y esta es la maqueta del Palacio de Pilo. Luego hubo otros como Festo, o como Tirinte, o como Lacanea, o Jañá, o como quieran ustedes llamarle. Y recientemente, bueno, se ha encontrado alguna cosa en Tebas y ahora lo último que hay, que incluso no está todavía publicado, pues, es el Palacio de Ayos Basileios. Con los espléndidos objetos aparecieron también documentos escritos en tablillas de barro. Bueno, las coincidencias, la suerte, esta de que estoy hablando desde el principio, que ha acompañado a nuestro conocimiento del Egeo, también había intervenido muchos años antes en la conservación de estos documentos. Estas tablillas no son como las tablillas que se hacen en el Próximo Oriente, los sumerios, los acadios, los hititas, que estaban escritas en tablillas de barro que se cocían y se almacenaban en verdaderas bibliotecas, como esta tablilla, que es la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. No, las tablillas vicénicas no se cocían, se hacían sobre barro fresco y se dejaban secar al sol. Entonces, ¿cómo fue que nos llegaron? El hecho de llegarnos fue porque los incendios de los palacios cuecen las tablillas y entonces las tenemos de barro cocido y se han conservado gracias a eso. De manera que una auténtica casualidad. Bien, las inscripciones no podían leerse porque estaban escritas en dos escrituras desconocidas, ya se dio cuenta de que eran dos, las llamó lineal A y lineal B, lineal porque se hacen sobre líneas pautadas sobre la tablilla y A y B porque eran distintas y en ellas se combinan diversos tipos de signos. Aunque sea adelantándome un poco a cómo se descifró, pues les hago a ustedes una panorámica de cómo funciona esto. Uno son signos fonéticos, es decir, representación de sonidos. Cada signo representa un sonido. Son silabogramas. ¿Y por qué se sabía que eran silabogramas? Miren, cuando una lengua tiene un número de signos en torno a 90, es un silabario. Cuando tiene un número de signos en torno a 20, 25, es un alfabeto. Y cuando tiene un número de signos en torno a mil y pico o más, es entonces escritura ideográfica como el chino. De manera que, como eran unos 90 signos, pues entonces era un silabario. Y bueno, pues cada silabograma tiene un dibujillo, una sílaba, que se lee pa o ti y se lee pa o ti en donde esté. Bien. A veces se usan como abreviaturas. Junto a los signos fonéticos que representan sonidos, hay otros no fonéticos. En primer lugar, los llamados ideogramas o logogramas. Signos que representan una cosa por sí mismos y que podemos saber lo que significan aun cuando no los leamos. Esos son, por ejemplo, algunos silabogramas. Les pongo a ustedes un ejemplo muy fácil. Si nosotros vamos a un aeropuerto japonés, vemos estos signos y sabemos perfectamente lo que hay detrás de cada uno, aunque no sepamos una palabra de japonés. Y es más, aunque el japonés le llame a lo que nosotros le llamamos maleta de otra manera, pues evidentemente no sabemos cómo se dice consigna en japonés, pero sabemos que esa maleta es una consigna. Eso es un logograma, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues los logogramas, algunos de ellos se veían muy bien. Por ejemplo, ese se identifica, ¿verdad? Pues eso es un caballo. Bien, estupendo. Esto tampoco se ve mal. Es un trípode, un atrévede con un caldero encima, ¿no? Como ese. Este a lo mejor es un poquito más difícil, pero es un lingote, como ese. Y algunos son muy refinados, ¿no? Por ejemplo, este, que es un ritón, o sea, una cosa para echar líquidos, ¿no? En forma de cabeza de toro, como esa. De manera que, bueno, pues esos son los otros signos. Aquí tenemos la lista de logogramas y aquí la clasificación de los logogramas por temas, que vemos que son humanos, animales, productos vegetales, metales, fibras, productos animales, vasos, armaduras y armas y carros, ¿no? De manera que, bueno, pues ahí están esos logogramas, ¿no? Bien, había también signos de unidades de medida, como para nosotros kilo o litro, ¿no? Por ejemplo, pues esos que hay ahí. Lo primero que ven ustedes se ve muy bien que es una especie de balancita, ¿verdad? Como esa, o como esta. Balanza, en griego se dice talentos, que es lo que da nuestro talento, ¿no? Talento era la unidad mayor de peso, también la moneda más valiosa y también se dice metafóricamente, como saben ustedes, a partir de la famosa parábola de Jesucristo, el talento como las condiciones que cada ser humano tiene como, digamos, como bagaje personal, ¿no? Bien, pues esa unidad es la unidad más grande de las unidades. Bien, también había cifras. Oh, el sistema de numeración es muy complicado. Mi hija, que cuando tenía cuatro años, pues estaba circulando por donde yo estaba trabajando. ¿Eso qué? ¿Son números? Dice, ¿y cómo? Le expliqué cómo era. Dice, ah, esto es 124. O sea, que se entiende inmediatamente, ¿no? Verán ustedes. Las líneas, palotes verticales son unidades, los palotes horizontales son decenas, los circulitos son centenas y los circulitos con cosas alrededor son millares. Gracias a los cielos es un sistema en base 10. O sea, no hay problema. Y como hay tablillas en donde hay cantidades y el total, pues sabemos perfectamente los valores relativos, ¿no? Ahí tenemos un par de ejemplos. Son flechas. Ven ustedes el logograma de la flecha, que se caracteriza por las barbas, ¿no?, del final de la flecha. Y luego, pues arriba hay 6.010 y abajo hay 2.630. Bien, no tiene mayores problemas. Y luego hay una cosa estupenda. Aquí tiene separadores de palabras, por Dios. Eso es maravilloso porque en otras lenguas mucho más modernas, por ejemplo, en las inscripciones latinas, no se separaban las palabras. Pero los micénicos sí. Y eso ayudó muchísimo al desciframiento. Bien, de manera que, entonces, en esta tablilla podemos ver la combinación para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Lo que está en blanco son cosas escritas con sílabogramas. Lo que está en amarillo son logogramas. Lo que está en verde son cantidades, ¿no? De manera que hay ovejas. Los logogramas se ponen con las palabras en latín. Se discutió mucho cómo se transcribía esto, ¿no? Naturalmente, los ingleses dijeron en inglés. Y los demás dijeron, hombre, en inglés parece que está feo. Luego dijeron en griego, pero en griego, pues el problema es que muchas veces no sabemos qué palabra griega hay detrás del logograma. Claro, o sea, entonces se decidió en latín, que era muy aséptico, y por lo tanto, ovis es oveja, cap es cap, cap, pero sea cabra, y sus es cerdo, con perdón. De manera que, y vos es vaca, vaca y toro. Y luego se distinguen cuando son machos o hembras, ¿no? Ven ustedes, ahí está este signo, y aquí está un signo muy parecido, que es este otro, que se distinguen porque este lleva dos patotes así verticales y este lleva dos trazos horizontales, ¿verdad? Bueno, pues esto es un macho y eso es una hembra. Y lo mismo hacen con los demás casos, ¿no? Que el que tiene dos trazos es un macho, ¿no? Por lo tanto, pues se distinguen, y luego los signos de numeración. Complicadísimo, ¿eh? Este de aquí, pues es muy complicado, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, decenas, pues sesenta. Vale, ven ustedes, si todo fuera así, sería muy cómodo. Bueno, se hacen ya una idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo hemos llegado al conocimiento de esta escritura, que había sido enterrada y olvidada por la historia, no? Se advirtió primero lo que acabamos de repasar, es decir, que había signos distintos, eso ayudaba mucho, esto sabemos que esto es un carro y sabemos que esto es bien y que esto es un caballo, fenomenal, y que estos son números, maravilloso. Ahora, luego estaban todas las sílabas que a saber lo que podía ser aquello. Claro, cuando tenemos un documento que sabemos en qué lengua está escrito, pero no el sistema de escritura, es no demasiado complicado. Cuando sabemos la escritura, pero no la lengua, pues la leemos y no la entendemos, ¿no? Nosotros nos dan un texto, por ejemplo, en croata, y sí, nosotros podemos leer allí lo que pone, pero si no sabemos croata no lo interpretamos, pero lo malo es cuando no sabemos ni cómo se leen los signos, ni en qué lengua está escrito, ¿no? De manera que eso fue con lo que se enfrentaron los descifradores del micénico. Bueno, primero se dijeron una gran cantidad de tonterías, por ejemplo, una de las más monumentales fue esta del señor Gordon, por cierto, un ilustre, muy ilustre arqueólogo de la antigüedad, que se llama Al Minoico a través del Vasco, en el que sostenía la peregrina idea de que el minoico era vasco. Bueno, a la derecha está la reseña que le propinaron, en donde le llaman de todo menos bonito, ¿no? Bueno, pues sin comentario. Y aquí vuelve a intervenir otra vez la suerte del principiante, en la persona de Michael Ventris, ¿no? Michael Ventris, a los 14 años, ahí tenemos una fotografía del evento, ¿no? En el año 36, Ventris fue a una exposición que había hecho Evans de los hallazgos encontrados en Creta, y Ventris dijo, yo tengo que descifrar esto. Tenía 14 años. Bueno, pues sí, lo descifró, que eso es lo más interesante. El caso es que Ventris no era arqueólogo ni tampoco un filólogo, era un arquitecto, nacido en 1922. Ahora, vamos a ver. Sí, era un arquitecto y no era filólogo, pero en aquella época, en Cambridge, pues los arquitectos estudiaban griego, porque se consideraba en la universidad que no le hacía daño a nadie de ninguna profesión tener unos conocimientos básicos de lenguas clásicas, de manera que Ventris sabía notable cantidad de griego, aunque inicialmente no pensaba que pudiera ser griego lo que había allí, porque nadie creía, nadie suponía que los griegos habían llegado tan pronto a Creta y al continente. De manera que, pues, él pensaba que era etrusco y el caso es que Ivans, no él, Ivans, pues leyó este texto, en la zona sombreada, son esos dos signos, que en el chipriota silábico, el chipriota silábico es una lengua que se conocía perfectamente que era también, utilizaba sílabas, y algunas sílabas se parecen a las del lineal B, de manera que a la lineal B. Entonces, bueno, pues Ivans dice, y ahí leía Ivans polo, polo en griego, polo significa potro, y efectivamente ahí había una cabeza de caballo, por lo tanto, pues polo podía ser dos potros. Dijo, no, no puede ser, esto no es griego, y el desciframiento se difiere un montón de años porque Ivans decidió que esto no era el camino correcto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, también esta señora, que se llamaba Alice Kova, estaba intentando descifrar el micénico. Era una investigadora brillante, graduada en Colombia, que se traslada a Oxford a estudiar las tablillas y que había hecho grandes progresos. El mayor fue un descubrimiento fundamental, que era una lengua flexiva, y ustedes me dirán, ¿y cómo esta señora sabía que era una lengua flexiva? Pues por un análisis minucioso de los signos. Miren ustedes, estos se llaman los tripletes de Kova. Ven ustedes que hay arriba tres palabras cuyos dos primeros signos son los mismos, ¿ven? Luego, la primera palabra tiene un signo distinto al final, la segunda y la tercera tienen el mismo signo a continuación, y luego otros dos distintos, ¿bien? El segundo triplete son palabras que tienen la primera cuatro sílabas, la segunda cinco, las tres primeras sílabas son iguales, la primera de arriba es distinta, la segunda y la tercera tienen la misma sílaba penúltima, y lo que es más interesante es que las últimas sílabas de este triplete tiene los mismos signos que la primera. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nos encontramos ante series de palabras con derivados y con desinencias. Les pongo ejemplos en español, digamos que lo primero fuera camino, camino, lo siguiente caminero, y lo siguiente caminera. Y pongamos que lo segundo fuera aventura, aventurero y aventurera. Ro y ra coinciden con ro y ra de la primera y pues es efectivamente una lengua que tiene derivados y sufijos, una lengua flexiva, fantástico, eso es muchísimo, no se imaginen ustedes lo que vale eso. Bueno, ahora sabemos que eso se lee ruquito, ruquitillo, ruquitilla, aminiso, aminisillo, aminisilla, o sea, líquistos, la ciudad, y el señor de licisto y la señora de licisto, amniso, la ciudad, el señor de amniso y la señora de amniso. De manera que la cosa está bien. Ventry se dirigió a Alice Cover, junto a otros estudiosos, él le escribió a medio mundo. Hoy habría sido mucho más fácil, se habría hecho mails y tal, pero entonces era escribir cartas y todo eso más lento. Y le escribió un cuestionario que había preparado para ver que contestara qué le parecía y demás y Alice Cover le dijo que no tenía tiempo para perder con novatos. El caso es que Alice Cover se muere en el 50, sin ver si fuera terminado el desciframiento, y Ventry siguió a lo suyo haciendo tentativas. Miren, se conservan los cuadernos, ahí están los signos y donde le va dando valores tentativos y dice, y si esto pone aquí, esto sale aquí, bueno, ahí se estuvo ahí dando. Hasta que, por fin, el primero de julio de 1952, se presenta en la BBC, la radio, no estamos hablando de la tele todavía, la radio, diciendo que había descifrado las tablillas. El caso es que, tras el programa, que lo oyó, pues se le presentó el entonces profesor joven de Cambridge, John Chadwick, le ofreció su colaboración y Chadwick contribuyó al equipo con un saber muy útil. Chadwick había sido descifrador de la criptografía en la Segunda Guerra Mundial. Ya saben ustedes, los alemanes que mandaban lenguajes cifrados y entonces los ingleses tenían a todos los intelectuales de Oxford y de Cambridge descifrando los mensajes cifrados de los alemanes. Y entonces, Chadwick aplica las reglas de la criptografía y bueno, en el año 59, pues publican los primeros datos para el mundo científico y cuenta la historia un poco más adelante en Chadwick, en un libro que en inglés se llamó El desciframiento de la lineal B y en España, por cierto, traducido por Enrique Tierno Galván con el título más peliculero de El enigma micénico. Es curioso porque en España hubo mucho interés por el micénico desde el principio, ¿no? Esto es, esto es, dedico dos minutos a decirles por qué. España tenía una filología clásica muy retrasada con respecto a las de los alemanes, los ingleses, los franceses, etc. Claro, cuando aparece esto, pues todo el mundo estaba en el punto de partida y los españoles dijeron, hombre, pues aquí nos podemos colocar nosotros igualmente y desde siempre hubo grandes especialistas en micenología españoles. Ya digamos que vamos pues como por la tercera generación o quizá la cuarta de los, digamos, derivados de esos primeros micenólogos españoles, ¿no? Bien, la prueba del desciframiento, claro, uno descifra una cosa y dice, esto pone aquí y uno dice, bueno, sí o no, no, vale, la prueba del 9 consiste en que uno encuentre o utilice un texto que no se ha utilizado para el desciframiento e intente leerlo con las cosas que se habían descifrado y esa prueba del 9 la suministra Carl Blegen. Carl Blegen era, como saben, ya lo hemos visto antes, el individuo que estaba excavando pilo y tenía una serie de tablillas que no estaban publicadas y que por lo tanto pues dijo, hombre, vamos a ver si es guardeado, y hay una tablilla en que se habla de estas dos cosas, de trévedes y de vasijas con asas y ahí la tienen. Hay una cosa curiosa, se lee la palabra tiripode que es trípode, o sea, dual, el griego tiene no solamente singular y plural, tiene también dual que es para cosas pares, ¿no? Para dos cosas. De manera que trípode, son dos trípodes. Bueno, pues efectivamente aparece un trípode pintado y luego, espere que lo apunto y lo vemos, ese es el trípode y ahí están los dos palotes, dos, y ahí se leía tiripode. Luego, tiripo, que es el singular, y miren ustedes, está ahí ese segundo trípode y cuántos palotes tiene uno. Vale. Luego aparece dipa cuetorogüe, o sea, un vaso de cuatro asas, en realidad de cuatro orejas, pero bueno, se le llama orejas a las asas. Bueno, y ahí tenemos efectivamente un cacharrito que tiene cuatro asitas, las primas pintadas y el numeral uno. Y en cambio hay otra que tiene tres asas y miren usted, está ahí y con el numeral dos porque dice, es dual, son dos, y luego la más bonita, la última, que es sin asas, una. Miren, las posibilidades de que esto coincida por casualidad son una entre cantidades astronómicas, o sea, esta tablilla demuestra claramente que el desciframiento es totalmente correcto y que no tiene ninguna duda. Bien, se publica entonces la primera Biblia de la micenología, los documentos en griego micénico, que las publican entonces Ventris y Chadwick. Se hizo una segunda edición en el 73 y se está preparando, no sé, desde hace cuantísimos años, la tercera edición, no acaba de salir, pero bueno, en algún momento pues la veremos. Y en el año 56 se organizan los estudios de micenología con un coloquio celebrado en un sitio que se llama Gif-Sirivette, cerca de París. Bueno, pues ahí se hizo esta foto de familia en donde estuvo lo más granado de la lingüística de la época, incluidos dos filólogos españoles, ese que es don Antonio Tobar y este de aquí don Martín Sánchez Rui Pérez. Dos, en un grupo tan reducido, dos filólogos españoles, realmente era bastante completo. Y luego estaba el primer perro micenólogo de la historia, que es este que está aquí. Vale. Y naturalmente pues ahí estaban Ventris y Chadwick, claro, los dos tenían que estar evidentemente. Se publican las actas, pongo las actas del primer congreso, luego se han ido celebrando otros congresos, el último que se celebró fue este que hay ahí a la derecha, celebrado en Copenhague, el último último tendría que haberse celebrado ahora, pero ya saben ustedes la que está cayendo, así que no, de momento lo tenemos. Era en Atenas, hombre, una lástima, porque era un sitio interesante para esta avenida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son como son. Bien, los congresos sirven para actualizar las cosas, es decir, los misionólogos se tienen que poner de acuerdo sobre todo, quiero decir que no se puede transcribir un, vamos, no se puede, a ver, se hacen propuestas y demás, pero hay que aceptarlas en los congresos, entonces los congresos se acuerdan que a partir de ahora este signo se va a mencionar así y se hace esto, ¿no? En algunas ocasiones con alguna cosa divertida que no me resisto a poner, no, esta cosa que tienen ustedes es una daga que tiene como logograma pug, la palabra, la inicial del latín pugio, puñal, ¿no? Bien, pues tenía unos logogramas que son esos que tienen ustedes ahí, ¿no? Si les había llamado pug, había variantes distintas que se ve claramente que es una daga y esto era una daga pero cabeza abajo. Entonces, ¿qué hacemos con ese signo? Y con ese sentido del humor que Dios les ha dado a los misionólogos, pues se les ocurre que naturalmente lo que hay que hacer es ponerle pug al revés y le llaman gup, de manera que ahora sabemos lo que es gup, gup es eso, es un cuchillo, lo que llamaría el famoso romance del Cid un cuchillo cachicuerno, ¿no? mucho menos ilustre que la daga, ¿no? Y que, bueno, pues esto, ahora eso ya se sabe. Bien, volviendo a Ventris no pudo disfrutar mucho tiempo de su éxito. Era un tipo exitoso, es decir, era un hombre con una conversación exquisita, muy simpático, que se llevaba muy bien con las damas, en fin, era un hombre muy interesante, pero en el año 56 conducía su coche a gran velocidad, es estrella contra un camión y se mata instantáneamente, ¿no? Bien, en el 2002 se publica esa biografía suya, el hombre que descifró la línea al B y en la casa en donde vivió tienen puesta a los ingleses una placa conmemorando su presencia, ¿no? Bien, luego aparecieron documentos nuevos, además de los de los de Pilo, tenemos estos de Creta que se fueron editando en una serie hasta que se hace la gran, gigantesca, estupenda y maravillosa edición que contiene una fotografía, un dibujo y la transcripción, estupendo, pero justo cuando se está publicando el segundo de los cinco tomos que tiene la cosa, pues llega este caballero, Janis Aquelarakis, a dirigir el Museo de Iraclio en Creta, ¿no? Y hacen lo que pasa siempre que llega una persona nueva a un sitio, se le enseña el sitio y pasan por un sitio y había ocho cajas de cartón y dijo José Aquelarakis y eso ¿qué es? Y dijeron ¡Ah! Están ahí desde Ivans, sin que nadie las hubiera abierto jamás. Se abren y estaban llenas de pedacitos de tablilla migénica. Miren, para que se hagan ustedes una idea, esto es la situación de los paneles en donde estaban los pedacitos en cuestión. Lo más granado de la micenología, vamos, los que se dedican a la paleografía pues se dedicaron al bonito deporte de armados de un tubo de pegamento y medio y iban mirando los trozos que eran del mismo color, luego si eran de la misma letra porque las letras se distinguen y todo eso y bueno, pues fueron pegando ¿no? Fueron pegando y ahí tienen por ejemplo el resultado de cinco fragmentos que han compuesto una tablilla en una situación bastante buena ¿no? Bien, ahora ya tenemos una edición nueva de Noso que la ha hecho precisamente un español José Luis Melena. Luego en las de Tebas pues se publicaron bueno, estaban haciendo esto fue que en una calle estaban haciendo un tendido de agua y encontraron el palacio de Tebas ¿no? En fin, los habitantes de las casas no dejan que se las tiren para que se escabe debajo ¿no? Eso no es como en la época en que se excavó Delfos no sé si ustedes se saben la historia el arqueólogo francés que estaba excavando Delfos descubrió que Delfos estaba debajo de la ciudad de Delfos y entonces estaba bajo administración turca y le dijo al individuo al Bajá o lo que fuera que estaba allí a cargo de aquello que si le quitaba a la gente de encima que Francia le compraría café solamente a Turquía por espacio de 20 años entonces el individuo montó en camiones a la gente que había allí y le dijo que se instalaran 5 kilómetros más allá y bueno pues gracias a eso se excavó Delfos la verdad es que una salvajada pero en fin ahora vemos Delfos estupendamente eso también es verdad bueno las ahí está el arqueólogo y la edición de la las tablillas son de de arcilla en algunas ocasiones armadas con 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 una pequeña armazón y bueno pues se escriben ahí tenemos algunos ejemplos se escriben con con un artefacto como este un estilo o un cálamo que tiene un filo cortante y curvo el individuo pauta las las tablillas como se ve por eso se llama lineal digamos que al tener se escribe sosteniendo la tablilla sobre la la mano izquierda y se escribe con la derecha y eso ha permitido que los CSI micénicos puedan clasificar las huellas de palmas de los escribas no es que las clasifiquen vamos que hay huellas de palmas de los escribas se ha sabido por ejemplo que uno de ellos era un niño eso es porque la huella es muy chiquitita de manera que es curioso bueno pueden si no le caben los signos hacen un poco lo que pueden por ejemplo este hombre pues quería añadir un antropónimo que no le no lo había metido en la tablilla y lo pone ahí encima lo ven se ha metido encima de lo que estaba ahí o bien pues a veces escriben en el canto de arriba claro en un folio no se puede escribir en el canto de arriba una tablilla así una tablilla bastante gorda y ahí pues había una serie de animales como ven ustedes con pues ovejas carneros etcétera y añade pues un un toro seis toros mejor dicho en el canto en fin o en el verso la tablilla se hace se hace una bola y luego se coge la bola y se hace así sobre la superficie plana con lo cual queda una cosa en forma de lengua y que está completamente plana por un lado que es por donde se escribe normalmente solo se escribe por un lado pero a veces pues como en este se escribe también se escribe también por detrás ¿no? y una vez puede puede que se yo enfatizar signos más grandes aquí ven ven ustedes que hay unos signos más grandes luego otros signos más pequeños en fin como nosotros titulares dejar líneas en blanco todo eso para organizar los documentos ¿no? ahí tenemos por ejemplo pues la indicación del sitio ¿no? y después se dice dotilla que es ganado y luego arriba una línea en donde se dice una cantidad de ovejas y de corderos y abajo ovejas y corderos que faltan y uno dice ¿por qué faltan? se los comió el pastor se murieron pues eso de eso no nos informa la tablilla ¿no? pero bueno el caso es que se consigna aquí que hay unos que faltan bien las dejaban secar al sol y luego las almacenaban en cestas o en otros lugares ¿no? y algunas veces sobre la cesta se le ponía una etiqueta ven ustedes que eso es la parte que está pegada o sea se hace el pegote de barro se pone encima de la cesta y se escribe lo que tiene dentro por detrás se quedan las huellas de la cesta por eso sabemos que eran cestas ¿no? porque están ahí las huellas bien hay dos tipos de formato las pequeñas que se llaman de hoja de palmera que se hacen como les acabo de decir y hay otras que son estas que se llaman de formato de página son mayores más grandes y que contienen pues datos más complejos ¿no? luego hay otro tipo de documentos como estos los nódulos que son verán los que sean ya de una cierta edad los más jóvenes ya ni siquiera sabrán de lo que estoy hablando se acordarán de los envíos de correos que llevaba una cuerda y lacre se cogía en el nudo y se pegaba el lacre y se sellaba entonces si el lacre llegaba roto pues es que se había abierto el documento se había abierto el paquete ¿no? y bueno pues esto igual con barro se hacía igual aquí se ve un dibujo de cómo se hacían se pegaba el nódulo entre los dos dedos y ahí ven ustedes aquí a la derecha cómo se ven las huellas ¿no? de la cuerda ahí las huellas de la cuerda bueno bien también hay textos micénicos que no están incisos sino que están inscritos sobre vasos ahí tenemos un par de un par de vasos en donde pues hay indicaciones pues sobre el contenido o sobre el destinatario sobre lo que sea cosas dentro de la administración hasta aquí los únicos documentos escritos micénicos que hay porque no podemos considerar uno más el caso de el guijarro de Kafka un documento un descubrimiento sensacional entre comillas que se produce en el año 94 bien es una piedra es un guijarro que está inciso pero inciso con un objeto metálico no con un clavo no es como los de barro y que tenía por un lado una extraña doble hacha radiada con un par de signos y por el otro una serie de signos colocados así bien era totalmente atípico porque contradecía todo lo que se había dicho hasta ahora hasta ese momento de los textos micénicos se decía ningún texto micénico es anterior a 1450 este apareció en una en un estrato que era de 1600 la escritura solo se utilizaba para fines contables esto no era fines contables solo había dos tipos la incisa y la escrita pintada en vasos esto es un guijarro inciso y ningún documento tenía ilustraciones y este sí este tenía una doble hacha radiante bien aparecido el guijarro de Kafka este señor que se llama Luis Goddard echa las campanas al vuelo lo publica lo estudia concienzudamente diciendo que eso hacía por fin claro que los micénicos utilizaban la escritura para otras cosas incluida probablemente literatura o sea nos imaginamos ya a la ilíada homérica y todo bueno pero otro estudioso este norteamericano llamado Tom Palayma pues puso de manifiesto una serie de hechos cuanto menos curiosos vemos aquí la publicación donde lo hace les cuento el guijarro apareció el primero de abril el primero de abril para los británicos es como el 28 de diciembre para nosotros es el día del tonto de abril que en donde se le dan inocentadas a la gente bueno después aparecen sospechosamente el nombre del marido del arqueóloga y el nombre del el mote del niño del arqueóloga al que le llamaban Rambo el arqueólogo se llamaba Rambach y el niño del arqueóloga andaba todo el día en cueros por la excavación dando saltos y le llamaban Rambo pues eso y salía aquí el niño Rambo bueno vamos a ver es un bromazo es un bromazo y el problema es que claro después de la que se ha liado allí nadie decía ni una palabra o sea que porque más de uno se la iba a cargar si después de aquello pues aparecía lo que no era en un coloquio que tuvimos en París de misionología ya digo que los misionólogos tienen a veces un extraño sentido pues al final se llevó una de esas esferas de los chinos que cambian de color y entonces traemos un documento micénico importante y tal y llevaron allí la cosa esta de los chinos y un texto que habíamos escrito entre 4 y 5 la noche anterior entre cerveza y cerveza en donde contábamos un poco lo que había pasado en el congreso y todo esto en un micénico macarrónico y tal bueno la gente se rió mucho y bueno pues allí quedó allí quedó la cosa bien pues dejamos el guijarro de Cascania que es más falso que Judas y ya vamos terminando sabemos mucho sobre las tablillas porque llevan siendo estudiadas incansablemente desde el año 52 sabemos que hay tablillas que proceden de un mismo escriba porque los escribas como nosotros tienen cada uno su letra y entonces pues se sabe perfectamente que este escriba es el mismo que este porque hace el signo tal de la misma manera y entonces se ha podido ver el número de signos que corresponde a cada escriba y son muy el número de documentos perdón que corresponde y son muy poquitos entonces o una de dos o ser escriba en la época de los micénicos era un chollo absoluto porque hay pues a lo mejor la mano de un escriba para que se hagan ustedes una idea todo lo que ha escrito el escriba cabe en dos folios y hombre pues recibir un sueldo por escribirse dos folios en medio año es un poquito fuerte ¿no? bueno no es que lo más probable es que los no se trata de escribas sino que son funcionarios que administran su negociado y que toman nota ellos entonces una un conocido dibujo de Hankey pues es bastante cierto en algunas cosas por ejemplo está muy bien los estantes está muy bien el chiquito que está haciendo la tablilla y está muy bien el hombre que está sentado con la tablilla en la izquierda y escribiendo con la mano derecha todo eso es muy correcto ahora el funcionario horondo que está ahí dictando como si este fuera el secretario y el o sea el mecanógrafo y el otro eso es lo que no corresponde probablemente a la realidad en la realidad tendríamos solamente el personaje que está sentado escribiendo que es al mismo tiempo el funcionario horondo es todo en una sola pieza a veces pues hacen cosas divertidas como este que pinta una figura humana detrás de una tablilla o este otro que hace un bonito laberinto bien también es interesante estudiar las relaciones de los documentos que pueden ser interesantes dos cosas saber dónde apareció o sea el punto de hallazgos y la mano en el caso de las cretenses como como iban se era bastante chapucero lo que hacía era que cavaba y luego cernía la tierra y sacaba los pedacitos ya cada pedacito estaba donde Dios quería los de Cincinnati como eran norteamericanos y más modernos pues se excavaban con un cepillo de dientes como ya saben ustedes que se hace ahora entonces pues todo iba minuciosamente recogido donde estaba cada pedazo en cada uno de los estratos y entonces sabemos muy bien dónde han aparecido bien entonces saber que dos documentos aunque no parezcan tener nada que ver estaban en el mismo sitio o son de la misma mano es importante por ejemplo le cito un caso hay una habitación de Pilo en donde había una serie de tablillas indicando partidas de riendas y de atelajes hechos con cuero para caballerías y otra tablilla que parecía no tener nada que ver con esto donde se mencionaba a una Nuestra Señora de los Caballos es decir una tablilla de carácter religioso es evidente que estos artesanos que se dedican a las riendas y arreos pues tenían su culto en el mismo sitio y celebraban el culto en honor a la divinidad protectora de aquella cosa que ellos hacían entonces el saber que esos textos estaban en el mismo sitio es muy ilustrativo bien termino entonces el descubrimiento de la escritura misiónica permitido leer una serie de documentos que nos ilustran sobre toda clase de cosas en las próximas conferencias tendrán oportunidad de asistir a otras aproximaciones la profesora Díaz Platas pasará revista al mundo de las representaciones artísticas y de los hermosísimos objetos que nos ha deparado la arqueología en la siguiente el profesor García Gual pondrá el contrapunto de la representación imaginada del pasado micénico por parte de los griegos del primer milenio a través sobre todo de los mitos en especial el laberinto de Creta y el minotauro y después el profesor Fernando Quesada situará la arqueología minoica y micénica para reconstruir la historia de estas civilizaciones el profesor Juan Piquero presentará la imagen que puede reconstruirse de ellas a través de los textos y en la última conferencia del ciclo retomaré la palabra para referirme a un aspecto muy significativo en toda civilización antigua que es el de la religión trataré de presentarles pues una una panorámica sobre lo que podemos saber sobre creencias ritos fiestas de minoicos y micénicos a través del análisis combinado de textos y de materiales si he conseguido hoy atraer su atención sobre estas fascinantes civilizaciones y haber servido de entremés al copioso festín que les espera en este ciclo consideraré que he cumplido con creces mi propósito muchísimas gracias aplausos